¿Qué es la perspectiva de San Rafael? Pero sabemos que va a ser un buen fin de semana largo, este fin de semana de Semana Santa. Históricamente San Rafael, estamos hablando de valores históricos, desde el 2014 San Rafael se encontraba al 100% y teníamos que derivar turistas hacia General Alvear, hacia Malarue. Hoy las condiciones han cambiado, pero en esto hay que destacar el sector, el sector privado, cómo se ha movido y cómo ha enfrentado esta crisis que está viviendo el sector. Por lo cual calculamos que vamos a estar en el orden del 92 al 95%. Dios quiera que podamos superar estos números del 100% y derivar turistas, pero también somos realistas de lo que se está viviendo hoy en cuanto al turismo. Pero lo bueno que tiene todo esto es que desde la Municipalidad de San Rafael, de las distintas áreas, del área de cultura, del área incubadora de empresas, del área de juventud, se sigue trabajando y se sigue apostando a que nuestros artistas locales puedan mostrarse, tener una vidriera, no solamente para los turistas, sino para los sanrafalinos. Es por ello que se ha organizado con las distintas áreas, sobre todo con el área de cultura, una gran agenda de eventos que comienzan el día jueves, finalizando el día domingo. Y sobre todo, en la mayoría de estos espectáculos, algo para destacar y algo que se ha venido haciendo desde hace muchísimo tiempo, es la entrada libre y gratuita. Creemos que esto es una excelente forma de que los artistas locales puedan expresarse, de que San Rafael muestre lo que es culturalmente, lo que somos, lo que hacemos y por qué lo hacemos. Así que a todos los invito, a todos los sanrafalinos y a aquellos turistas que tengan la oportunidad de visitar San Rafael, a que ingresen a nuestra página www.sanrafaelturismo.gov.ar e ingresen en la página de inicio donde van a encontrar una solapa que dice eventos y van a poder disfrutar, van a poder ver, van a poder agendárselos en sus teléfonos, todas las actividades culturales que tiene San Rafael para ofrecer en este fin de semana largo. Desde ya, el tema del valor, del precio de los vuelos aéreos, no nos permite competir, en este caso con el norte, donde tienen mayores frecuencias y a tarifas mucho más económicas de las que posee San Rafael. Si bien a partir del mes de junio, julio y agosto, San Rafael va a contar con más vuelos, 10 vuelos semanales, sobre todo se van a dar los que son los fines de semana, si bien tenemos mayores frecuencias, pero cuanto a nivel de precio, no somos competitivos. ¡Gracias!